Que todos los seres encuentren dicha, que todos los seres dejen de luchar. Que todos los seres vuelvan al amor, la paz sea contigo, como siempre y más. Que todos los seres encuentren dicha, que todos los seres dejen de luchar. Que todos los seres vuelvan al amor, la paz sea contigo, como siempre y más. Que todos los seres encuentren dicha, que todos los seres dejen de luchar. Que todos los seres vuelvan al amor, la paz sea contigo, como siempre y más. Que todos los seres encuentren dicha, que todos los seres vuelvan al amor. Que todos los seres vuelvan al amor, la paz sea contigo, como siempre y más. Que todos los seres vuelvan al amor, la paz sea contigo, como siempre y más. Que todos los seres encuentren dicha, que todos los seres vuelvan al amor. Que todos los seres vuelvan al amor, la paz sea contigo, como siempre y más. Que todos los seres vuelvan al amor, la paz sea contigo, como siempre y más. Que todos los seres vuelvan al amor, la paz sea contigo, como siempre y más. Que todos los seres vuelvan al amor, la paz sea contigo, como siempre y más. Que todos los seres vuelvan al amor, la paz sea contigo, como siempre y más. Que todos los seres vuelvan al amor, la paz sea contigo, como siempre y más. Que todos los seres vuelvan al amor, la paz sea contigo, como siempre y más. Que todos los seres vuelvan al amor, la paz sea contigo, como siempre y más. Que todos los seres vuelvan al amor, la paz sea contigo, como siempre y más.